Vamos a pasar a un tema muy distinto. Hoy en Italia nos han llegado unas imágenes impactantes sobre lo que ocurre en la costa de Lampedusa. Quisiera saber si como candidatos consideran ustedes que la inmigración se tendría que tratar desde los Estados miembros o desde la Unión Europea. Quisiera decirles en primer lugar que para mí es ilógico que se quiera responder a un problema de alcance mundial como el de la inmigración en un momento en el que la Unión Europea está participando y está financiando operaciones bélicas en Libia o en otras regiones del planeta. Ahí es donde se crean focos de inmigración porque los que están en Afganistán no tienen más perspectivas que venir a Occidente, venir a Europa para buscar una vida más digna, un mejor futuro. La solución no es una política de la represión. Eso es inaceptable. Para nosotros que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio es algo que va en contra de nuestros valores humanos. Lo que pensamos es que es preciso contar con una política de asilo, con fondos para ayudar a aquellos países que acogen a los refugiados. Pero también tenemos que repartir de manera equitativa las responsabilidades para saber cómo van a aceptar el resto de países a estos ciudadanos. Porque Europa quiere decir solidaridad.